No sé si te hablo de mí, si yo fuera ella tampoco lo haría He visto que ella está mejor y que me superó, que ella cerró esa herida No sé si te comento, que ese tatuaje que le enseña y guarda Es solo medio corazón y la otra mitad la tengo yo en mi espalda De ella ya no supe más, lo último que supe que ahora está contigo Y que ahora me toca aceptar que ocupas mi lugar y por eso te pido Cuídala, que Dios es como ella, no existe ya, el mundo no necesita otra idiota más Que como yo se de cuenta un día que perdió lo mejor que tenía Cuídala, que lo dice alguien que lo ha vivido ya, el mundo no necesita otra idiota más Que como yo se de cuenta un día que perdió lo mejor que tenía Puro sabor del bueno, puro indiscreto mamacita De ella ya no supe más, lo último que supe que ahora está contigo Y que ahora me toca aceptar que ocupas mi lugar y por eso te pido Cuídala, que Dios es como ella, no existe ya, el mundo no necesita otra idiota más Que como yo se de cuenta un día que perdió lo mejor que tenía Cuídala, que te lo dice alguien que lo ha vivido ya, el mundo no necesita otra idiota más Cuídala, que Dios es como ella, el mundo no necesita otra idiota más Cuídala, que Dios es como ella, el mundo no necesita otra idiota más Como miro tu foto, una rara obsesión me detiene Dios mío, tú que eres el creador de todas las cosas más bellas que hay en el mundo ¿Por qué no escuchas mis peticiones? Hiciste médico para todos los males Pero porque no creas que uno pueda curar un mal de amores Yo quisiera que la tierra girara al revés Para ser y ver pequeño y volver a nacer Y no tener que volver a extrañarte Con tu fotografía mirarte Y llevarte prendida en mi pecho Como si fueras parte de mí La ranquilla ciudad de cantores De ballenas dos y de acordeones Ella adorna tus calles, decile Que le deseo que sea feliz Es la última canción que componen go Que no creo volver a enamorarme Pero dime cómo hiciste negra Olvidarte de mí De Monterrey, Nuevo León Para el mundo Por indiscreto, vida mía La gente me critica Porque ahora ya no soy parrandero Tanto para ti tan negra Siento más frío, muero en silencio Cuida bien mi retoño Porque tú sabes que yo los quiero Ay Dios mío, dame Fuerza para continuar con este canto Recuerde un mes de octubre Yo quiero que tú, mi amor Y no tengo que irme a la noche Buscar el remedio para olvidar Yo quisiera que la tierra Girara al bebé Para hacerme pequeño Y volver a nacer Y no tener que volver a extrañarte A tu fotografía, mirarte Y llevarte prendida en mi pecho Como si fueras parte de mí La ranquilla ciudad de cantores Que no hay enatos y de acordeones Ella adorna a tus calles Decile Que le deseo que sea feliz La última canción que componen Que lucro volver a enamorarme Pero dime cómo hiciste, negra No olvidarte de mí Cada vez que yo me voy Llevo al lado de mi piel Tus fotografías Para verlas cada vez Que tu ausencia me devora entero El corazón Y no me queda remedio más Que amarte Y en la distancia Te puedo ver Cuando tus fotos Te siento a ver Y en las estrellas Te puedo ver Cuando tus fotos Me siento a ver Cada vez que te busco Te vas Y cada vez que te llamo No estás Es por eso que debo decir Que tú solo en mis fotos estás Cada vez que te busco Te vas Y cada vez que te llamo No estás Es por eso que debo decir Que tú solo en mis fotos estás Y donde andas Vida mía Va a ser mi fotografía So Juro sabor Cuando hay Cuando hay Un abismo Desnudo Que se pone Entre los dos Yo me valgo Del recuerdo De así Torno De tu voz Y de nuevo Siento en verbo Este corazón Que no le queda remedio más Que amarte Y en la distancia Te puedo ver Cuando tus fotos Me siento a ver Me siento a ver Que las estrellas Tus ojos ver Cuando tus fotos Me siento a ver Cada vez que te busco Te vas Y cada vez que te llamo No estás Es por eso que debo decir Que tú solo en mis fotos estás Cada vez que te busco Te vas Y cada vez que te llamo No estás Es por eso que debo decir Que tú solo en mis fotos estás Cada vez que te busco Te vas Y cada vez que te llamo No estás Es por eso que debo decir Que tú solo en mis fotos estás Cada vez que te busco Te vas Y cada vez que te llamo No estás Es por eso que debo decir Que tú solo en mis fotos estás Cielo por tu luz Por esa caricia Yo sería capaz De rendir mi ser Ya no tiene caso Mirar hacia otro lado Todo lo que espero Lo encuentro en ti Cielo en tu mirada Cada madrugada Esa es donde perdo Mi confusión Y cuando estás a hacerte Te abrazo a mi mente Cielo para sobrevivir Y aquí la ando mirada Mamacita ¡Ay, amor! Sabor, sabor Siéntete segura Que no te quepa dudar Cuenta con mi vida Y mi devoción Vivo para amarte Para me alejarme Es como te hablar En la respiración El cielo en tu mirada Cada madrugada Esa es donde perdo Mi confusión Y cuando estás a hacerte Te abrazo a mi mente Cielo para sobrevivir Cielo para sobrevivir Cielo para sobrevivir Cielo para sobrevivir Cielo para poder vivir Día tras día Los meses se van, no sé ni cuándo ni cómo vendrás Día tras día la esperas sin fin, no tengo guardado el recuerdo de ti Cómo te extraño, me hace falta mi amor Si eso es quererte, hoy renuncio al amor Y de nuevo comenzar a vivir Día tras día mi vida se va, junto con ella mi fuerza de amar Día tras día los días se van, sé que ella nunca jamás volverá Cómo te extraño, me hace falta mi amor Si eso es quererte, hoy renuncio al amor Y de nuevo comenzar a vivir Día tras día los meses se van, no sé ni cuándo ni cómo vendrás Día tras día la esperas sin fin, no tengo guardado el recuerdo de ti Cómo te extraño, me hace falta mi amor Y eso es quererte, hoy renuncio al amor Y de nuevo comenzar a vivir Día tras día mi vida se va, junto con ella mi fuerza de amar Día tras día mi vida se va, día tras día mi vida se va, día tras día mi vida Día tras día los días se van, sé que ella nunca jamás volverá Día tras día los días se va, día tras día mi vida Día tras día los días se va, día tras día mi vida Día tras día mi vida, hoy renuncio al amor Y de nuevo comenzar a vivir Cumbia Cumbia Cuando te vi por primera vez Aquel momento no puedo olvidar Cuando te vi por primera vez Aquel momento no puedo olvidar Y me la paso pensando en ti Sin olvidar de tu manera de mirar Y me la paso pensando en ti Sin olvidar de tu manera de mirar Sabes que te quiero, yo la la Que por ti me muero, yo la la Sabes que te quiero, yo la la Y me desespero Que sabor, que sabor Y solo espero que me digas que soy Para no vivir desesperado Y solo espero que tú me digas que soy Para no vivir desesperado Aquel momento tú me hiciste tan feliz Las pocas horas que pasé a tu lado Aquel momento tú me hiciste tan feliz Las pocas horas que pasé a tu lado, yo la la Sabes que te quiero, yo la la Que por ti me muero, yo la la Sabes que te quiero, yo la la Y me desespero Y solo espero que me digas que soy Para no vivir desesperado Y solo espero que tú me digas que sí Para no vivir desesperado Aquel momento tú me hiciste tan feliz Las pocas horas que pasé a tu lado Aquel momento tú me hiciste tan feliz Las pocas horas que pasé a tu lado, yo la la Sabes que te quiero, yo la la Que por ti me muero, yo la la Sabes que te quiero, yo la la Y me desespero Y me desespero Vengo a pedirte perdón Vengo contigo a llorar Vengo a darte la razón Del por qué yo te hice mal Yo fui el equivocado Yo fui el que nunca cumplí Yo soy el que ha pecado Y ahora sufro yo por ti Vengo a pedirte perdón Vengo a pedirte perdón Y ahora vengo a llorar Vengo a llorar Vengo a darte la razón De por qué yo te hice mal Yo fui el equivocado Me he equivocado, yo fui el que nunca cumplí, yo soy el que ha pecado, y ahora sufro yo por ti. Escucha mujer, descubre como soy, olvídate de ayer, para vivir hoy, acepta como fue, olvida como soy, olvídate de ayer, para vivir hoy. Escúchame mujer, escúchame mujer, escúchame. Escúchame mujer. ¿Qué te vas a acordar de mi mamacita? José. Te vas a acordar de mi, cuando más quieras quererlo, te vas a acordar de mi, aunque juro nunca seré lo. Te vas a acordar de mi, cuando lloras de repente, porque el amor que te di, no se olvida fácilmente. Porque fui yo el que te enseñó a querer, el que cada amanecer te dio todo de él. Oh sí, fui yo el que te enseñó a amar, el que cada despertar te dio lo que nunca vas a olvidar. Oh sí, fui yo el que nunca vas a olvidar. El que te dio lo que nunca vas a olvidar. El que te dio lo que nunca vas a olvidar. Y ya escuchaste mija, lo que nunca vas a olvidar. Puro indiscreto mamacita, hay otro patáculo. Enseñame. Enseñame. Puro indiscreto mamacita, hay otro patáculo. Vives en mi mente, ahora, mañana y por siempre. Enseñame. Pero hombre, si tú me dejas, mi mundo se acaba de repente. Y abrázame y dime que me quieres. Ya no quiero andar con todas las mujeres Enséñame a vivir, enséñame a querer Mierdo por decirte que tú eres la mujer Que lo miras Que lo miras Mi mundo Enséñame a vivir, enséñame a querer Mierdo por decirte que tú eres la mujer Que lo miras Que lo miras Mi mundo Así mismo En ti me desespero Tolta, ya inmadura Tolta, dímelo Tolta, si tú sabes que me gustas Tolta, pero sufrí y no me gusta Tolta, ya inmadura Tolta, dímelo Tú sabes que me gustas y te quiero demasiado Tolta, pero tú no me comprendes Pero tú no me comprendes Estoy de ti enamorado Y sé que te equivocaste, linda Dímelo por favor Anda, ven y dilo, tonta No hagas más grande el dolor Tolta, si tú sabes que te quiero Tolta, que sin ti me desespero Tolta, ya inmadura Tolta, dímelo Tolta, si tú sabes que me gustas Tolta, pero sufrí y no me gustas Tolta, ya inmadura Tolta, dímelo Tolta 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 Tolta, ya inmadura Tolta, ya inmadura Puro goce del bueno Tolta, ya inmadura Tolta, ya inmadura Eres un encantor Eres el hechizo De una linda flor Que a la luz del sol Puedo ver y al cielo Agradecer Por tanta felicidad Tolta Siempre Que te veo Siento Que las cosas Son más bellas Y más hermosas Ahora que en todo Cuando me das tu amor Es feliz Es feliz Mi corazón Y en el verde parquecito Donde aquí Y la tarde estaba Y la tarde estaba Que nació Lo que siempre soñé Tienes Me das tu amor Que me quiere Y por eso Y por eso Hoy tendré La dicha de tu amor Es feliz Es feliz Mi corazón Es feliz Mi corazón Tienes 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 me amas, haciéndolo una y otra vez, y déjame ser tu compañera en este largo viaje que se llama vida, quiero saber que se siente llegar con tu sasa a la orilla, que ese amor nunca se termine, que siempre se cultive con muchos besos y carichas, y demostrarte con derechos, que eres el amor de mi vida, y por indiscreto chiquitita, porque eres y serás el amor de mi vida. Y déjame ser ese pañuelo que sé que tu lágrima cuando estés triste, de compartir tu alegría y también tu momento feliz, quiero que duermas en mi cama, me digas que me amas, haciéndolo una y otra vez, y déjame ser tu compañera en este largo viaje que se llama la vida, quiero saber que se siente llegar con tu sasa a la orilla, que ese amor nunca se termine, que siempre se cultive con muchos besos y carichas, y demostrarte con ellos que eres el amor de mi vida, y demostrarte con ellos que eres el amor de mi vida. Ah, 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 ah... Y puro sabor del bueno Es el mismo y el único indiscreto Fue muy difícil encontrar esa sonrisa Que cambió todo y le dio muy buen color A todo aquello que no lava mi alegría Que bendición haberte visto mi amor Llegó aliviándose en cuidado mis tristezas Y se instaló muy firmemente en mi interior Esa sonrisa que en mis sueños yo pensaba Iba a llegar a conquistar mi corazón Y apareció de la nada En medio de una charla yo no la esperaba Y deslumbró mi mirada Entró directo cuando nadie la invitaba La sonrisa bonita Apareció tan de repente Y dentro todo me palpita Yo no sé cómo explicaré Cómo es que me tiene tan loco Que pone de rodillas Y cada vez me enamoro Sonrisa bonita Dime de dónde tú vienes No serás de criptonita Yo no sé ni qué pensar Y solamente yo te imploro No te vayas nunca Yo sin ti no me enamoro La sonrisa bonita La sonrisa bonita Entró directo cuando nadie la invitaba La sonrisa bonita La sonrisa bonita Apareció tan de repente No serás de criptonita No serás de criptonita No sé ni qué pensar Y solamente yo te imploro No te vayas nunca Yo sin ti no me enamoro La sonrisa bonita 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 La sonrisa bonita